Número 2 ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Ahí! ¡Está odiando a los colcheros! ¿Está odiando a qué? ¡A los colcheros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, sí! ¡Cállamos la 3D! ¡Sí, sí! ¡Me enviame la dirección! ¡Me enviemela de nuevo! ¡Me enviemela, dale! ¡Un grande te la recono! ¡Me enviemela! ¡Vamos! ¡Me enviemela! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.